Así que vamos a estar charlando esta vez con Fabián Servín, referente del Polo Obrero, que ya lo tengo en línea. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana, una buena dosis. Hola. Bueno, ahí vamos a ver si conectamos la llamada para charlar un poquito con Fabián Servín para ver si ellos también se van a adherir a estas medidas a nivel país, a estas medidas de manifestaciones y de protestas en reclamo, ¿no? En reclamo generalmente es de trabajo genuino y a ver cuáles son los otros reclamos. Fabián, buen día, ¿cómo te va? ¿Me escuchaste, Fabián? ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días. Sí, se corta. Ah, bien, bien. Pensé que no habías escuchado. Se lo he cortado. Pensé que no habías escuchado de qué estaba haciendo yo este anuncio, de que no se había rechazado una medida, no se cumplió con este pacto que se había realizado en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en estos cambios con la asunción de Victoria Tolosa Paz y que, bueno, que se prevé retomar el plan de lucha que va a incluir cientos de cortes de rutas en todo el país y nosotros queríamos bajar esta información a la provincia, a ver qué novedades tenés, qué nos podés comentar. No, sí, es así como lo estabas planteando, digamos, ¿no? Nosotros, de la unidad piquetera, en mi caso pertenezco al pueblo obrero, hemos tenido una última reunión con la última jornada de lucha que llevamos adelante con el exministro Zabaleta, ¿no? Sí. En esa reunión, ya sabiendo de que Zabaleta estaba pensando en su renuncia, más por unas cuestiones también un poco políticas, bueno, que no viene el caso, hemos alcanzado un nivel de compromiso donde el Estado iba a reforzar, digamos, la ayuda alimentaria, también iba a empezar a bajar esto que ellos tanto lo han anunciado del año pasado, pero que hasta ahora no ha pasado nada, que es bajar las herramientas para los proyectos laborales, iniciativas que tienen todas las organizaciones. Entonces, en ese momento nosotros hemos evaluado esa reunión como algo positivo, como un paso hacia adelante, pero que ahora, sin embargo, con la nueva ministra, con Tolosa Paz, en principio están planteando desconocer ese acuerdo a lo que había dicho en una primera entrevista que iba a cumplir, ahora se está echando para atrás con eso, e incluso no podemos tener ni siquiera la posibilidad hasta ahora de tener una reunión con la nueva ministra. Entonces, bueno, este cuadro preocupante para nosotros nos ha puesto en la situación de alerta. Nosotros en las últimas jornadas, hace dos semanas atrás, habíamos levantado las medidas en función a la reunión y obviamente en función de los avances con los acuerdos, con los compromisos del Estado. Ahora, si eso no se cumple, bueno, tendremos que retomar nuestro plan de lucha, digamos, que como vos lo señalaste, está ahí pendiente, bueno, un piquetazo nacional para poder exigir el cumplimiento de estos acuerdos en un cuadro general que no le escapa a nadie, el tema de la crisis. Todos sabemos que en mes a mes la inflación golpea duramente nuestra economía familiar, sobre todo en los productos básicos alimenticios donde más se siente la inflación y que en el mapa nacional, la zona norte, somos de los más castigados, la inflación es más alta, por ejemplo, en las provincias de Nea que en otros lugares. Entonces, bueno, una situación muy alarmante y estamos pidiéndole al Ministerio la reunión con Tolosa Paz y que cumpla con lo que se había comprometido anteriormente, ¿no? Es una respuesta mínima, mínima, que estamos pidiendo para poder cubrir algunas de las demandas, de las necesidades que está sintiendo la población. Sí, Fabián, yo escuchaba algunas declaraciones cuando asumió Tolosa Paz, donde decía, no podemos tener a una población económicamente activa que piense que puede ser lo mismo trabajar que no trabajar. ¿Pero qué hacen al respecto de esto? Porque si yo no mal le entiendo, o capaz estoy equivocada y vos me vas a corregir, de que estos gobiernos es como un sistema que tienen ya, vamos a decir, diagramado para generar más desempleo y para generar más gente dependiente para poder trabajarlas y apretarlas de esta forma en, sabemos, ¿no? En las elecciones, porque el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, es otra pregunta que te voy a hacer, dos en una, en la provincia de Formosa, ¿qué está haciendo? porque ustedes están reclamando las herramientas, sé que ellos dan capacitaciones, desde que asumió Alberto Fernández no leo nada de que esté haciendo el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en la provincia. ¿Vos tenés conocimiento de algo? ¿Les llega algo a ustedes? ¿Alguna capacitación? ¿Les llegan las herramientas? ¿Qué es lo que están reclamando? Mira, al principio, la declaración de la Ministra Torre Rosa Paz es una burla a los desocupados, a las desocupadas, ¿sí? Porque con esos dichos está tratando de responsabilizar de la desocupación a los desocupados y no al gobierno que forma parte, ¿no? Es un encubrimiento, es un discurso que intenta encubrir la responsabilidad política que ellos mismos tienen de la situación de la desocupación, la situación de la pobreza en el país, digamos. También tengamos presente Torre Rosa Paz viene de coordinar la famosa Mesa contra el Hambre que inauguró Alberto Fernández en el 2020 cuando asumió como presidente y, bueno, esa Mesa de Lucha contra el Hambre no ha hecho absolutamente nada. Viene de ese fracaso social rotundo para que la audiencia, por ahí, si no lo recuerda, esa Mesa contra el Hambre también formaba personalidad tipo Tinelli o de Derechos Humanos tipo Estela Carlotto, bueno, mucha gente, figuras públicas que a lo mejor con buenas intenciones se sumaron a eso pero que el gobierno no ha hecho absolutamente nada más que acrecentar la pobreza y acrecentar el hambre. Bueno, ahí viene Torre Rosa Paz, ¿sí? O sea, no viene de una gestión, podamos decir, exitosa. Obviamente es difícil encontrar algún funcionario que esté exitosa en un gobierno que nos ha llevado a una bancarrota de las características que estamos viviendo, ¿no? Entonces, después lo otro, obviamente no es lo mismo trabajar que no trabajar, estar desocupado que no estarlo. Nosotros somos los primeros que salimos a reclamar trabajo. Claro. Entonces esa declaración de la administración es una burla, es una declaración de extrema caladurez cuando es el Estado que no te garantiza el trabajo. Y ya no hablamos ni siquiera de trabajo genuino que es lo que reclamamos nosotros, sino que ellos no cumplen su propia premisa que es esa idea de bajar 3.000. El gobierno nos viene diciendo del año pasado que iban a bajar 3.000 unidades productivas, ¿sí? 3.000 equipos de proyectos reagrupa a muchos trabajadores que están bajo el potencial trabajo. No han hecho nada, por lo menos con las organizaciones, te voy a hablar concretamente de lo que nosotros conocemos, las organizaciones de la unidad piquetera que somos más de 50 organizaciones a nivel nacional, no hemos recibido ni una sola pala. Nada, nada, nada. El Estado nos exige lo de la contraprestación, ¿sí? Nos exige que cumplamos con trabajo, con tareas, pero no nos ponen una escoba, no nos ponen una llave, nos dicen hagan huerta, no nos dan una semilla, ni siquiera nos tiran una llave, es decir, ¿con qué herramienta nosotros vamos a trabajar? Lo hacemos sobre la base de lo que los compañeros puedan conseguir, el que tiene lleva, y el que no tiene pide prestado, pero esto es responsabilidad del Estado de garantizar las herramientas. Y ahora nuevamente han tomado el relato, el discurso, de que no abren los programas el potencial trabajo, porque dicen que la decisión del gobierno es transformar los programas en trabajos genuinos. Eso no pasa. No. Es puro verso, es puro relato. Hace unos meses decían que iban a pasar doscientos mil potencial trabajos, doscientos mil beneficiarios al trabajo privado, y las empresas, las fábricas, no sé dónde, iban a empezar a tomar. No pasó absolutamente nada. Estamos acostumbrados a un gobierno que tiene un relato, que es un relato totalmente mentiroso. Entonces, bueno, lo cierto es que el gobierno está comprometido a llevar hasta las últimas consecuencias el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es más que otra cosa que profundizar el ajuste sobre los sectores en principio más vulnerables, ¿sí? Estar con los recortes en la educación, estar con los recortes en la salud, estar con los recortes también en las obras públicas que lo vamos a empezar a sentir el año que viene y termina. Sí. Porque nosotros vamos al año que viene, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los economistas, vamos a una combinación de inflación, pues la inflación que proyecta el gobierno no es menor del 60%, mirá que el gobierno le viene de rato lejos. Para este año también dijeron una inflación similar de 50 y algo, estamos en una inflación del 100%. Bueno, pero en Formosa disminuyeron los pobres, Fabián, somos menos pobres según los datos, los últimos datos del IND, en Formosa disminuyeron los pobres. En Formosa no hay pobres, en Formosa no hay desocupación, en Formosa no hay problema, tenemos el mejor modelo de salud del país. Bueno, si hay algo que nosotros conocemos los formoseños, son los relatos mentirosos, ¿no? Acá el gobierno de INFRAN viene con esta práctica de siempre, pero bueno, al parecer INFRAN se va imponiendo a nivel nacional y todos toman un poco este mérito de gobierno que es en base a los relatos, ¿sí? Que ocultan o pretenden ocultar, porque lo que vivimos acá todos sabemos perfectamente cómo funcionan los hospitales, cómo están las escuelas, cómo está el tema del trabajo y de la pobreza que golpean nuestros barrios populares. Entonces, bueno, tenemos un cuadro cada vez más complicado y que el gobierno no está haciendo nada, no está haciendo nada más que algunas cosas que se tira por ahí como parcha, ahora anuncian este bono para los que no tienen ningún programa social que es hasta diciembre, pero acá estamos muy, muy metidos en el panco de la pobreza, no hay bueno que nos saque de eso y todas las medidas son muy, muy a corto plazo, digamos, o sea, para uno o dos meses. El año que viene vamos a estar muy complicados por lo que te decía, que el problema de la inflación se va a sumar al problema del receso económico, vamos al parate de toda la economía, entonces se va a combinar la inflación con un receso económico que nos va a poner mucho más complicado de lo que estamos hoy. Sí. Y en este cuadro el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social en lugar de reforzar la asistencia de ir perfilándose para ir resolviendo los problemas más básicos, más esenciales, que es el hambre, es el tema de los alimentos, bueno, no está haciendo nada de eso, sino lo único que nos hace es atacar a aquellos que luchamos para exigir un trabajo, para exigir una vivienda o exigir un plato de comida. Sí, bien, Fabián, hablaste y pusiste el dedo ahí en la llaga con el tema del ataque. La gente enojada se enoja y se manifiesta mucho en contra de estos cortes de ruta y vos sos una persona que estás muy en contacto con esa cruda realidad que vive en este sector vulnerable donde hay niños, donde hay ancianos, donde hay familias completas que tal vez toman un cocido al mediodía y es el único alimento que reciben en el día o quizás nada. Porque siempre hablamos y decimos hoy por hoy el empleado, la gente que está en blanco, el empleado estatal está por debajo de la línea de la pobreza según los datos de la canasta básica, somos todos pobres. Me gustaría tu reflexión a ver a dónde apuntamos, quiénes son los responsables verdaderos de que ustedes, de que estas organizaciones sociales, de que la gente que ya no sabe cómo más hacer que los escuchen toma las rutas. Me gustaría una reflexión con respecto a esto porque la gente se molesta, el que quiere transitar tiene el derecho a hacerlo, sabemos que cortar una ruta es un delito, nadie está a favor de eso, ¿no?, apoyando el corte de ruta, pero están todas estas cuestiones de fondo. Sí, y te agradezco la pregunta y el contexto que lo da porque es muy importante por el país y por la provincia que se viene. No nos va a quedar otra que determina de que tomar todas las medidas para poder levantar nuestros reclamos. Que son medidas antipatías, siempre lo hemos dicho, nadie quiere hacer esto y también la gente tiene que entender que si llegamos a estas medidas son situaciones más extremas que para llegar a un corte de ruta nosotros hicimos un montón de otras cosas antes. pedimos reunión con los ministros, presentamos petitorios, hacemos todos los reclamos formales, burocráticos que te piden hacer, todo eso lo hacemos. Como todo eso que hacemos no da resultados, no nos dan bolillas, nos obligan a tomar medidas un poco más extremas como son las movilizaciones, como son los cortes de ruta, que se entiende que lamentablemente como cualquier medida complica por ahí otras situaciones pero somos empujados y obligados a tomar esa medida porque de otra manera no conseguimos digamos ni siquiera poder charlar de estos problemas con el gobierno y esto lo podemos conseguir a nivel nacional también gracias a la fuerza y de la unidad piquetera por ejemplo acá en Formosa el gobierno es mucho más cerrado nosotros todavía no podemos sentarnos a conversar no le conozco la cara a la nueva ministra ya hasta hace más de un año ¿no? del ministerio de la comunidad no siquiera tenemos esa posibilidad de poder charlar y discutir estos problemas para no tener que estar ni marchando ni cortando ruta ni haciendo nada de esto ¿sí? y el otro aspecto que quiero señalar que vos lo introdujiste muy bien nos están llevando a la pobreza no solamente a los desocupados nos están llevando a la pobreza a todo el mundo a todo trabajador a todo laburante nos están llevando a la pobreza un trabajador estatal el gobierno anunció como un buen platillo un aumento de 10% que llegaría a un 80% pero el salario mínimo que es el promedio de la provincia va a llegar fin de año a 80.000 pesos y la canasta básica total supera los 130.000 pesos y estamos 50.000 pesos debajo de la canasta de pobreza entonces bueno hoy en Formosa y en el país lo vamos a señalar acá en Formosa no es solamente pobre el que no tiene un laburo o aquel que vive de una changa oye muchos trabajadores estatales la gran mayoría son pobres yo creo que esto también te lo comenté en alguna ocasión a nuestro merendero están llegando los chicos hijos de trabajadores estatales de trabajadores municipales es decir el papá tiene trabajo tiene un sueldo pero no para garantizar toda la comida y van al merendero van a la olla popular a buscar un plato de comida o un jarro de leche bueno a esta situación no están llevando una situación de extrema pobreza para los desocupados pero también para aquellos trabajadores que son asalariados hoy termina no hay que cuestionar mi reflexión no quiero ser agresivo con esto pero a toda aquella gente que cuestiona los cortes de ruta o las movilizaciones yo le quiero decir que son las razones para que todo el mundo hoy salga a levantar su voz a levantar su reclamo hoy hay que cuestionar por qué no salimos o por qué no salen aquellos que no salen a luchar contra el ajuste que estamos llevando más que cuestionar un corte de ruta un trabajador estatal tiene que cuestionar a su sindicato por qué no salen a luchar para defender el salario o por qué no un docente que cobra por debajo de la ganancia de pobreza un docente por qué no reclama a su sindicato algunos lo hacen por suerte tenemos algunos sindicatos tipo autoconvocados tipo docentes que salen a luchar pero el grueso de los sindicatos por ejemplo de ADF no mueven un dedo no mueven un dedo y tenemos docentes pobres y tenemos médicos pobres y tenemos trabajadores pobres y los sindicatos están en la foto con el responsable político de esta pobreza lo que hay que cuestionar hoy no es por qué salimos a cortar la ruta hay que cuestionar por qué no salen los sindicatos a cortar la ruta a movilizar y a parar para defender el Estado y para defender el Estado así es Fabián excelente y claro que sí es como decís porque a todos nos afecta de alguna manera esta situación que estamos atravesando no sé si lo vamos a recordar como el mejor gobierno de la historia pero la verdad que la situación es desesperante para todos yo no creo que haya una persona que pueda levantar la mano y decir que está muy bien económicamente sacando de lado la casta política que son los únicos que por ahí que no tienen estos problemas de la gente Fabián entonces si esto no se llega a un acuerdo probablemente en los próximos días tendríamos movilizaciones si no hay acuerdo si no hay diálogo si no hay respuesta vamos lamentablemente a tener que retomar nuestro plan de lucha ¿sí? bueno apelamos todavía hemos presentado otra nota pidiendo la audiencia a Tolosa Fala nueva ministra bueno estamos a la espera de una respuesta por lo menos para tener una reunión y ver si van a cumplir o no con el compromiso que tomó Zabaleta ¿no? ella desconoce el acuerdo desconoce el acuerdo dicen los medios no está al tanto perdón no me pasaron no sabía no lo conozco es una contradicción porque personalmente personalmente justo la callé en una entrevista en vivo y en esa entrevista decían que iban a cumplir todos los acuerdos entonces que ahora diga otra cosa está en su propia contradicción ¿sí? entonces bueno estamos a la espera que un poco de sensatez y un poco de veracidad en los dichos bueno que son todos reflejos de la crisis aquí también el árbol no nos tiene que tapar el bosque no es un problema de un ministro o de otro ministro acá es un problema del rumbo económico que ha tomado el gobierno o sea pueden cambiar los ministros que son como fusibles muchas veces para los gobiernos pero si el gobierno no cambia de orientación económica que vemos que no lo hacen todo va a seguir igual pueden estar el mejor ministro pero no va a poder cambiar nada si no cambia esta línea de ajuste que está llevando adelante el gobierno Alberto y Cristina y Cristina también porque muchas veces pareciera ser que Cristina no forma parte del gobierno y es tan responsable como Alberto Fernández del ajuste que están llevando adelante en el país así es bien muchas gracias Fabián por estar en comunicación con nosotros y respondernos al teléfono sabes que estamos a disposición siempre al contrario Guido bueno muchas gracias a vos y bueno termina bien el día hasta pronto muchísimas gracias charlábamos con Fabián Servien referente del polo obrero en la ciudad de Formosa con Fabián